¿Qué onda resecos? Ya tenía rato que no subía video, pero lo importante es que aquí andamos y con barba. Hace rato estuve analizando y me di cuenta que cuando vas avanzando en la vida, conforme creces, la edad va importando menos, al menos cuando sales de la universidad, y te das cuenta que las cosas ya no son como antes, y que desgraciadamente es muy cierto el dicho que dicen, que como te ven, te tratan. Y es bastante curioso porque yo sí he pasado por esa situación, y justo aquí es donde entra la barba. Por eso, como un ex lampiño que soy, te diré las 5 grandes ventajas que tenemos los barbones sobre los lampiños. Ojo, no importa si conseguiste tu barba por minoxidil, por implante o de manera natural. Lo que importa es tener pelos en la cara, diría el tabo. La primera gran ventaja y la más evidente que tenemos los barbones, es que nos vemos más maduros. Si te comparas con tus compas lampiños que están de tu mismo grado en la uni, estoy seguro que si tú tienes barba, te verás más grande, a menos que seas tragaños y ahí se compense el asunto. Y es más, no ha de faltar el que se metió al salón y lo confundieron con el maestro. Y eso de verte más grande, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Específicamente los psicólogos de la Universidad de Wellington, que aseguran que a primera vista, un hombre con barba, al menos se verá dos años más grande de lo que en realidad es. A mí, por ejemplo, lo pueden ver, yo tengo 27 años, probablemente aparente menos, porque yo soy tragaños. O probablemente se aparente los 27. Pero una persona que sí aparenta la edad que tiene, por lo común, se aparenta más años. Pero ya aterrizándolo a la vida diaria, tal vez al nivel de la universidad no es tan determinante. Pero créeme que cuando vas a pedir trabajo, el que aparente ser una persona más madura de lo que en realidad ya puedes ser, te dará ese plus que no tienen los demás. Incluso cuando tienes un negocio o atiendes un negocio, las personas o los clientes te verán como un poquito más serio. Lo que se traduce en mayor confianza. Y si sabes capitalizarlo, el mayor dinero. La siguiente gran ventaja de tener barba, que de hecho es la principal por la que la gran mayoría quiere tener barba, es sobresalir de los demás. Ahora, no lo digo en aspecto de madurez, sino de apariencia. Últimamente se puso muy de moda el miguin y tener cara de bebé. O sea, ser totalmente lampiño. Pero seamos realistas, a los únicos que les queda de ese estilo es a los que están guapos, como el bicho. A nosotros los mortales, nuestra mejor opción es tener barba. Y sean sinceros, la neta es mejor. Ya que te aseguro que si pasas en medio de un grupo de personas y vas con tu barba de unos 6 meses de largo, créeme que la gran mayoría de hombres se te va a quedar viendo. Desgraciadamente más hombres que mujeres. Y esa es la gran ventaja de tener barba. O sea, no que se te queden viendo los hombres, sino la gran variedad de estilos que puedes tener. Si te quieres ver viejo y rudo, una barba cerrada y larga es la mejor. Si te quieres ver como un señor, la de candado es la ideal. Pero si te quieres ver joven, la de 3 días es la chida. Así que esta ventaja de sobresalir de los demás va estrechamente relacionado con el estilo de barba que tengas. Y que por fortuna, casi cada mes puedes tener un estilo diferente. Y si te cansas, simplemente te rasuras. La siguiente ventaja que tenemos sobre los lampiños es la salud. O bueno, al menos en apariencia. Y esta empieza por la más obvia, la piel del rostro. Y la barba funciona como un aislante hacia el exterior, por lo que normalmente la zona de la barba en la piel es más sana. Ya que no la expones a la suciedad del ambiente y mucho menos a los rayos del sol. Que como sabemos, la radiación ultravioleta que llega desde el cielo causa envejecimiento prematuro, ya sean arrugas o manchas en la piel. Y en peores situaciones, hasta cáncer. Si te asoleas por un par de meses, probablemente no pase nada. Pero si lo haces por 20 años, créeme que puede haber consecuencias. Así que la barba puede ser una gran diferencia. Obviamente lo ideal es usar bloqueador. Incluso aquellos que casi nunca se quitan la barba y andan en el sol, cuando se rasuran ven su piel un poquito más clara que el resto de su rostro. Y en este mismo tema de la salud, la barba siempre ha sido reflejo de fortaleza. Ya que si comparas fotografías de hombres antes y después de afeitarse, definitivamente cuando teñan barba son percibidos como más agresivos. Más fuertes y hasta más sanos que cuando aparecen ya afeitados. La cuarta gran ventaja que tenemos los barbones sobre los lampiños es que nos vemos bien sin arreglarnos. Por ejemplo, yo solo tengo una camisa y no me he cortado el cabello desde no se hace que tanto. De hecho aquí tengo como un gallo y así, ¿no? Y pues me veo bien, bueno, más o menos. Obviamente afeitado, yo creo que no me vería igual. La barba, sin importar cuál sea el estilo que estés usando, siempre será tu mejor accesorio. Nada de que me voy a bañar y me la quito como si fuera un reloj o una cadena. Es por eso que no importa la situación en la que te encuentres, tu barba como accesorio siempre se verá bien. Claro, ¿verdad? Se la tienes bien arreglada. En cambio, un lampiño solo puede utilizar su cabello como accesorio. Pero si te bañas o te duermes, pues ya no se verá igual. Porque pues te despeinas. Aunque si eres calvo y tienes barba, estás casi al mismo nivel de un lampiño. Porque los pelos nada más los tienes en otro lado. La última gran ventaja y lo que a muchos les gusta es que podemos ligar más. No es totalmente determinante porque va más allá de eso. Pero créeme que influye bastante. Ya que tu rostro es tu carta de presentación. Y si tienes barba, pues tienes como un plus. Pero en esta ventaja no voy a decir lo cliché. De que te ves más interesante y que esto y que lo otro. Voy a decir otra cosa que es más importante. Y es más, quisiera que adivines. ¿Qué es lo que tienen en común estos príncipes de Disney? Y no, no es el cabello largo. Aquí lo que les da ventaja sobre los demás es su barbilla pronunciada. Por supuesto, haciendo simulación de una barba. Claro, ¿verdad? Tampoco se trata de pasarse de lanza. Pero para afirmar lo que digo, vean esta imagen. ¿Cómo crees que esta persona ligaría más? ¿Con o sin barba? Obvio, el de la barba. La barbilla te hace ver más imponente. Y por lo tanto, más atractivo hacia las mujeres. Ventaja que los lampiños no pueden tener. Pero si no estás convencido, te recomiendo que cheques este video. Aquí te diré qué tanto influye la barba a la hora de ligar. Y es más, también te diré cuántos números consigo con y sin barba.